2.000 reos que serán transferidos de las presiones estatales a las locales en el condado de San Diego debido a una nueva ley, la AB 109. Sin embargo, las cárceles de San Diego no están preparadas. El proceso implicaría al condado unos 65 millones de dólares. Las cárceles del condado actualmente están equipadas para mantener a 5.600 reos. Con este cambio, se espera que ocupen más de 1.000 camas para octubre del 2013. Ya se anticipan otro tipo de problemas, como el otorgar más libertades condicionales, lo que requerirá de más supervisión y también la necesidad de crear programas de desintoxicación.